Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Estudio Estudio Es pasar Luna Chandel Cómo te digo que me enseñas a vivir Si cada noche de ti, voy a morir Si cada noche me muero de recordar Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Quiero solo un minuto más Quiero solo un minuto más Víctor J.P. Víctor J.P. Víctor J.P.